muy buenas mi gente de youtube es dan y soluciones que te habla aquí tenemos esta bomba periférica de medio hp que presenta la siguiente situación esta bomba de agua no tiene suficiente presión al momento de ponerla a succionar agua ya sea de la tubería del acueducto o de la cisterna o reservorio no tiene una muy buena presión en este vídeo te voy a mostrar los errores que cometieron cuando hicieron la reparación de esta bomba de agua y las fallas que han provocado estos errores lo primero que quiero que observen es el capacitor que le colocaron a esta bomba de agua vamos a retirar esta tapa a esta bomba de agua le colocaron un capacitor de 16 microfaradios el capacitor que usa esta bomba de agua periférica de medio hp como podemos ver aquí es de 125 microfaradios que sucede cuando colocamos un capacitor de menor capacitancia en una bomba de agua nuestra bomba va a tener un par de arranque más lento esto quiere decir que la bomba va a girar a menos revoluciones si leemos la placa de datos observamos que nuestra bomba gira a unas 3450 revoluciones por minuto y que el capacitor que el fabricante destinó para esta bomba es de 25 microfaradios esto yo lo he explicado en varios vídeos que la colocación de capacitores de menor capacitancia y mayor capacitancia provocan daños en nuestra bomba y cuáles son esos daños provocan una pérdida de presión en el caso de esta bomba que pasa al tener un capacitor de menor capacitancia que el que el fabricante destinó destinó para ella la bomba va a tener un par de arranque más lento va a girar más lenta la bomba se va a sobrecalentar más el motor o el bobinado y por esta razón vamos a tener daños en los sellos mecánicos daños en los valeros rodamientos daños en el orrin por el sobrecalentamiento otra falla más que vamos a tener en la bomba es que ese capacitor el tiempo de vida útil de él va a ser más corto pero que sucede si ustedes colocan un capacitor de mayor capacitancia en su bomba de agua el par de arranque va a ser más rápido es decir la bomba va a girar a más revoluciones pero se va a sobrecalentar el motor rápidamente y esto va a provocar una pérdida de presión ¿por qué? porque va a aumentar el amperaje te puede mandar a sacar la bomba por el protector térmico entonces tenemos que cuidar esto de colocar capacitores correctos en nuestra bomba de agua voy a retirar ese capacitor de esta bomba de agua y vamos a colocar el capacitor correcto esta es la primera falla que hemos encontrado en esta bomba de agua me retiro hacia atrás con una pinza debidamente aislada retiramos esos cables observo cómo están conectados esos cables antes de retirarlo si no soy muy práctico me tiro una foto y marco todo eso aquí yo tengo un capacitor de 25 microfaradios a 250 voltios que me dice la placa de datos que el capacitor que lleva mi bomba de agua es de 25 microfaradios a 250 voltios ese mismo vamos a colocar aquí conecto mi bomba en su misma posición y colocamos ese capacitor en la bonera de conexión observen aquí el capacitor que tenemos aquí 16 microfaradios este no es el que lleva esta bomba vamos a a parar esto aquí porque ya resolvimos el primer problema que encontramos en nuestra bomba de agua observemos aquí esta es la segunda situación que encontré en esta bomba de agua observen la separación que tiene esta bomba de agua aquí observemos que el destornillador plano que tengo aquí puede entrar aquí en esta ranura aquí colocaron algún tipo de suplemento de mayor espesor y que sucede separaron más el tanque frontal de la turbina y esto provoca una pérdida de presión estas bombas son regenerativas y el espacio que debe de tener entre el tanque frontal y la turbina no debe de ser mayor a un milímetro mientras menos espacio hay entre la turbina y el tanque frontal genera mayor presión de agua por la descarga entonces si yo separo ese tanque frontal mucho más de esa turbina la bomba va a perder presión vamos a retirar los tres tornillos que sujetan el tanque frontal para mostrarte lo que colocaron en esta bomba observen lo que le colocaron este suplemento esto no se puede colocar aquí yo recomiendo colocarle los rings que lleva la bomba o colocarle silicón vamos a retirar este suplemento para mostrarte a continuación lo que vamos a hacer aquí tenemos nuestro extractor de turbina o impeler casero colocado te invito a que busques en mi canal como fabricamos este extractor vamos a mostrarle el suplemento y esto tiene un mayor espesor que un ring aquí yo tengo los rings que le voy a colocar que es de aproximadamente un milímetro y es el que lleva esta bomba de agua si no tienes el ring le colocas silicón y ajusta tu bomba muy bien ahí está colocado otra falla más que encontré en esta bomba de agua que le quiero mostrar es que no tiene el clip que no permite que el sello mecánico venga hacia adelante y esto puede provocar una pérdida de presión y que tu bomba sea inconsistente al momento de succionar el agua aquí te voy a mostrar un pequeño truco que yo hago si no tengo ese clip de goma o clip de acero vamos a utilizar una tirilla o tie wrap y que vamos a hacer en esa pequeña ranura que tiene nuestro eje rotor que separa el sello mecánico de nuestro impelero turbina vamos a colocar esta tirilla o tie wrap observen lo fina que es no puede ser una tirilla de mayor espesor que esta que tengo en mi mano observemos la tirilla colocada o tie wrap en mi eje rotor el excedente de tirilla que me quede lo voy a cortar la ajusto muy bien a mi eje rotor y en esa pequeña ranura que tiene ese eje rotor que no permite cuando tiene colocado el clip de acero o de goma que el sello mecánico venga hacia adelante observen si yo giro el eje rotor que gira normal estos son trucos que yo hago muchas veces en las bombas de agua cuando no tengo algunas piezas o no las puedo conseguir voy ahora a volver a colocar mi turbina o impeller y vamos a mostrarte la bomba succionando agua después de estas reparaciones que le hemos hecho ¿por qué le colocaron este suplemento? porque la turbina o impeller estaba rozando aquí delante en el tanque frontal se pararon más esa turbina y esto provocó que la bomba tuviera una pérdida de presión ¿qué pasa? cuando esta turbina queda pegando rozando del tanque frontal sucede que en muchas ocasiones no ajustamos correctamente los tornillos que sujetan el tanque frontal ajustamos más un tornillo de un lado que otro y ¿qué hace el tanque frontal? se recuesta hacia un lado más entonces la turbina queda rozando vamos a colocar nuestra turbina en nuestra bomba de agua la colocamos aquí utilizamos un niple de media y por la parte de arriba hacemos esto despacio vamos a volver a colocar el tanque frontal en su lugar y vamos a ajustar correctamente como va ajustado a nuestra bomba vamos a ajustar nuestro tanque frontal lo hacemos de esta manera observen que no estoy ajustando los tornillos completamente simplemente lo estoy llevando me coloco en el primer tornillo que empecé a ajustar ¿qué hago? tomo el aspa o hélice y voy ajustando despacio y voy girando mi aspa o hélice por la parte trasera me coloco en el otro tornillo y voy girando el aspa o hélice despacio y que ese rotor con esa turbina me giren suavemente que no sienta ningún roce entre el tanque frontal y la turbina me voy a la parte de abajo y ajusto ese tornillo también vuelvo de nuevo al primer tornillo y lo llevo despacio ahí lo ajusté me voy al segundo tornillo de nuevo sigo girando mi aspa o hélice y ahí ajusté y me voy al tercer tornillo y ahí me quedo ajustado mi tanque frontal observemos ahora la separación que tiene el tanque frontal con la tapa de ajuste delantera y observen que la separación es mínima aquí anteriormente este destornillador pasaba hacia adentro hacia el suplemento y observen ahora que es mínima vamos a colocar unas cuantas piezas aquí para hacer una prueba de succión en nuestra bomba de agua retiramos retiramos este tapón que está colocado aquí en mi bomba de agua y por aquí colocamos agua giramos el aspa en sentido horario de la aguja de un reloj para retirar la presión atmosférica que se encuentra dentro de la tubería para poder hacer esta prueba de presión en nuestra bomba de agua después después que gire esa aspa en sentido horario de la aguja de un reloj varias veces si el nivel de agua baja aquí volvemos y le colocamos agua nuevamente hasta que deje de subir burbujas de agua por aquí volvemos y colocamos ese tapón vamos a encender la bomba y vamos a ver la presión de agua que va a tener esta bomba de agua ahora después de esas mejoras que le hicimos cuando vayas a hacer este tipo de trabajos en tu bomba de agua trata de colocar las piezas correctas que llevan tu bomba de agua observen ahora la presión de agua que tiene nuestra bomba de agua si te gustó el video dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan mis soluciones y suscríbete